Este es un artículo muy grave, señor presidente, porque una de las cosas más importantes que ha ido entendiendo el funcionamiento del Estado es que hay cosas que hacen muy bien los privados y si usted le deja quedarse con unos recursos de los impuestos, la plata queda mejor invertida que si la trajera al Estado. Y pongamos un ejemplo, una empresa que quiere cuidar sus empleados decide ayudar montando un jardín infantil para que esas mamás, y esto es bien importante para las mujeres del Congreso, para que las mamás puedan tener sus niños en el jardín infantil de la empresa. Por ejemplo, hay empresas como Tecnoquímicas, que son ejemplos en ahorro de maneras en Cali, donde todos los empleados tienen sus niños hasta los cinco años en la empresa y los pueden ir a ver en el almuerzo. Senador Chacón, ¿cómo vamos a dejar que las empresas no vayan a poder deducir de impuestos lo que le están dando en beneficios que valen muchísimo más a sus trabajadores? ¿Cómo le vamos a quitar la posibilidad a una empresa de invertir en la educación de esos trabajadores y deducir una pequeña parte en los impuestos? El Estado con esa plata no logra hacer ni la mitad de lo que están haciendo los particulares con esa plata. Mire, cosas tan sencillas, como usted permitir que se invierta en el deporte. ¿Cuántos equipos de los municipios de Colombia atenden de que la empresa sea la que le da los pesitos para que los deportistas puedan viajar, puedan tener manutención? ¿Cómo va a ser que vayamos a eliminar la posibilidad de que haya un estímulo tributario para que las mujeres, que hoy tienen el doble de la tasa de desempleo que los hombres, una mujer joven, que además es víctima y que nadie la va a contratar? ¿Cómo va a ser que vayamos a la reforma tributaria? Presionaron para que se eliminara ese artículo y el gobierno del presidente Petro aceptó eliminarlo en una posición a mi juicio equivocada. Primero porque si esas importaciones siguen le hacen daño a la industria, al comercio y al empleo de los colombianos. Pero además porque es una interpretación mañosa del TLC con Estados Unidos, porque es que tienen libre ingreso. Pues con estas condiciones que explique mercancías que no son producidas en Estados Unidos, sino en la China, en Asia, en Bangladesh, en donde sea, haciéndole un daño a la economía nacional y concediéndole una prerrogativa a los norteamericanos que no les concede el tratado de libre comercio. O sea, el tratado no solo es negativo para Colombia, sino que lo interpretan de una manera todavía más perjudicial para Colombia y lamentablemente el gobierno nacional se dio ante esas presiones. Bueno, queda la posibilidad y llamo a los congresistas colombianos a que cuando llegue la hora de votar esta norma, porque se va a proponer que se vote, pues que asuman una posición nacionalista patriótica y defendamos el interés nacional. Aquí todo no puede ser que lo que les gusta a los extranjeros es lo que se les impone a los colombianos. Cambio radical ha sido coherente y consistente. No vamos a votar esta reforma tributaria, la vamos a votar negativamente. ¿Por qué razón? Porque estamos absolutamente convencidos que lo que se está planteando genera un daño. Pero lo más complicado, porque fuimos proactivos durante una, dos, tres, cuatro veces y lamentablemente el señor ministro de Hacienda hizo oídos sordos como los está haciendo en este momento. Vale la pena tener presente, señor ministro, que todos destacamos su condición de tecnócrata, que todos destacamos su condición de buen colombiano. Pero yo creo que usted no es ni el salvador ni el mesías que viene diciéndole es los medios de comunicación. Usted sí ha cumplido una labor importante de corregir a sus compañeros de gabinete, pero usted así se ría, no ha cumplido otra que es de oír a quienes pensamos distinto a usted. Del disenso se construye el consenso. Mucho gusto, senador David Luna, para la voz de oposición a la reforma. Usted terminada esta reforma tributaria, empacará sus maletas y reanudará su labor académica. Ese está bien, pero ¿quién va a enfrentar la crisis el próximo año que vamos a vivir cuando la economía crezca al cero, al uno? Nosotros queremos llamar a todos los sectores y a los partidos a una reflexión sobre esta reforma, porque no es cierto que esta reforma la paguen los más ricos ni los que ganan más de 20 millones de pesos. Esta reforma va a impactar directamente a los tenderos, a los microempresarios y a todos los ciudadanos. O los únicos que comen galletas, cuajadas, tostadas, chocolates, son los que ganan más de 20 millones. O los que van a pagar, y tengan en cuenta una cosa, por ejemplo, plásticos de un solo uso. Eso va directamente al producto final. Y muchos de los productos de la canasta familiar se empacan en esos plásticos. Entonces no es cierto que esto solo lo paguen los más ricos. Desde la oposición, yo Miguel Poloporo le diré, no hay esta reforma de AMBRE. Una reforma tributaria que tiene casi 400 páginas y que se radicó apenas ante anoche a las 11 p.m. Que no se ha debatido y que hoy, aquí en la Cámara de Representantes, quieren aprobarla a punta de pupitras. Sin debate, sin concertación y sin diálogo. Desde la oposición le vamos a decir no a esta reforma que va a golpear la fe de los colombianos. Que va a golpear el sector minero energético y petrolero que genera miles de empleos y que es el mayor exportador de nuestra economía. Que va a golpear el sector de turismo y que va a golpear también la comida de los colombianos más pobres en este país. El año pasado la izquierda reventó todo a Colombia, reventó a otras empresas, quemó policías y quemó nuestras calles por una reforma que era mucho menos peor a esta que hoy propone este gobierno de PED. No lo vamos a permitir y vamos a dar la lucha, no a la reforma tributaria. Cuando ya es casi mediodía de este martes y a estas horas el gobierno todavía no ha dado las cifras de la reforma tributaria que se supone se va a votar esta tarde. Si se sabe que por lo menos el 40% de esa reforma, por lo menos unos 8 billones de pesos los va a poner Ecopetrol, los va a poner Ecopetrol. Y entonces aquí hay que hacer una explicación. El 90% de las acciones de Ecopetrol le pertenecen al Estado colombiano, es decir, les pertenecen a los colombianos. Y como la casi totalidad de los colombianos pertenecen a los sectores populares, entonces esta es una reforma tributaria que les va a sacar de sus bolsillos a los colombianos, a los sectores populares, 8 billones de pesos. Entonces que no echen cuentos diciendo que es que esta es una reforma contra no sé quién y si se mal. No, esta es una reforma que en proporciones muy grandes, incluidos los alimentos que van a agravar también, los va a pagar ese pueblo, la gente del común. Esa es la realidad que no nos pueden ocultar, realidad que además también, digamos, le hace daño a Ecopetrol. Es una empresa importantísima para el futuro y el presente de Colombia y que se debería cuidar para que siga jugando el papel importantísimo, insustituible que juega. Las gentes de las regiones tengan en cuenta que sus regalías, que son muy importantes, en buena medida tienen origen en Ecopetrol. A usted como presidente y a esta plenaria y que el senador Miguel Uribe escuche también atentamente, la ley quinta establece la obligación, presidente, no es una cortesía de quien preside esta corporación, que los ponentes de los proyectos de ley, en este caso usted, senador Uribe, como ponente de la reforma tributaria, puede intervenir cuantas veces lo considere, sea necesaria. No puede limitar la intervención de un ponente de la mesa directiva. Quiero que recuerde el reglamento y no presentemos vicios como sí se hizo en la ley de orden público en esta reforma tributaria. Muchas gracias, presidente.